En algunas implementaciones de OpenDesk, se requiere una personalización completa de los imprimibles, ya sea cotizaciones, tickets de venta, notas de venta o los mismos FDIs. En caso de requerir una personalización, es necesario ingresar a la parte de sistema, inventarios, almacenes, seleccionar el almacén del cual queremos personalizar su documento. En este caso, selecciono este almacén y voy a descargar la plantilla del contenido de mi documento CFDI. Todos los documentos, a excepción del ticket, se seccionan en la cabecera, el pie y su contenido. En este caso, quiero modificar el contenido de mi CFDI. Descargo la plantilla. Ahorita voy a ingresar a un CFDI para que vean lo que vamos a modificar. En este caso, tengo aquí un CFDI. En este CFDI voy a modificar las columnas para que la clave del SAT me aparezca en este lado de mi imprimible. Podemos modificar todo esto. Al final de cuentas, es un archivo HTML, el cual lo podemos nosotros editar. Bien, aquí ya estoy abriendo el documento. En este documento yo puedo ir a la parte de las columnas. Si se fijan, aquí hay una columna que se llama SKU. Jala una traducción del sistema, pero yo puedo meter directamente mi contenido. Clave SAT, por ejemplo. Y en la parte donde se imprime, esta de aquí, voy a modificar esto y voy a poner la clave de producto o servicio del SAT. Guardo y regreso a mi sistema. la parte de almacenes, el almacén de Guadalajara, mi plantilla de contenido de CFDI. Selecciono el documento. Lo cargo. Y en este momento, yo ya puedo generar mi PDF customizado. Si se fijan, ya modifiqué, moví el contenido de aquí hacia este lado y quite la columna de SKU. Pueden modificar colores, pueden modificar disposición de contenido, pueden agregar contenido. Entonces, es una forma muy dinámica de poder personalizar a detalle nuestros imprimibles. Gracias.